Los perritos acá en el sendero del Cañaralejo, acá en este propósito, así se ve la montaña mágica de Siroé antes de comenzar a oscurecerse. Sigue sonando los ladrillos de los perritos. Más perros por el lado de allá, al fondo. Hoy es 8 de enero del 24, la gente saca sus mascotas, caminan, se divierten con las mascotas aquí en el sendero del Cañaralejo. Hoy, lunes, 8 de enero de 2024. El último festivo antes de los festivos de Semana Santa. Recuerden que este año es bisiesto, tiene 366 días y cumplirán años, los que hace 4 años cumplieron años, los que nacieron hace 4 años también cumplirán años el próximo febrero de 29. Desde el sendero del Cañaralejo, con la estrella de Siroé, iluminando para toda la Comuna 20, la bandera de Colombia más alta y más grande está en Siroé, Cali, Colombia, Suramérica. Así se ve la montaña mágica de Siroé.